Sí amigos, terminó una noche increíble hoy en Monday Night Round, hoy 16 de agosto y aquí en el deporte contaremos nuestro análisis, lo más resultante que vimos esta noche, así que quédate hasta el final y antes de empezar te invito a que puedas suscribirte al canal, darle like al video, clic de la campana para que así te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE en esta temporada y arrancamos de esta forma, arrancamos con la victoria de RJ Styles vs Riddle que lo venció y abrió esta noche en Monday Night Round. Bueno, netamente fue una lucha individual porque ya no hay team, RK bro y esto lo hizo Sarah Fran D'Orton y prácticamente el 60% de la pelea fue controlada por RJ Styles que mantuvo en la jerarquía el haber sido ya ex, bueno varias veces campeón de la WWE y lo tuvo prácticamente controlado aún de un jovencito Riddle que literalmente estuvo enloquecido a sacar lo mejor de él, mientras que Omas estuvo en la esquina cuidando de que no pase nada. En cambio, pues en cambio ahí mi querido Rennerton no estaba y al final se fue y dejó solo a Riddle para que así Jail Styles dominara por completo esta lucha que definitivamente fue para él y la verdad es que dieron momentos muy bonitos, de verdad, momentos increíbles y así fue que en la parte final en un descuido para hacer un triple mortal, aprovechó muy bien Jail Styles para hacer su clash final y quedarse con esta victoria. Así que vamos a ver qué pasa en Summer of Llan, esperemos que haya una lucha en parejas. Lo siguiente fue la victoria de Drew McIntyre que vencieron, o ya que venció mejor dicho porque fue una lucha de desventaja a Beard y a Shanky, obviamente era para que su espada pueda estar acompañándolo en Summer of Llan. Y obviamente esta victoria de Drew McIntyre hace de que tanto Beard y Shanky no estén ya en Summer of Llan acompañando a Jinder Mahal. Como ustedes saben, Jinder Mahal y Drew McIntyre van para Summer of Llan 20-21 en una lucha individual. Así que Drew McIntyre pues literalmente creo que no se dejó intimidar y se tocó provecho de ya de la jerarquía y de los galones que tiene luchando aquí en WWE y no tuvo problemas para vencerlo a los dos a pesar de que fue una lucha en desventaja. Fueron dos contra uno y Drew McIntyre se va preparando una vez más para luchar en Summer of Llan. Y por qué no apuntar también a un reto, posible reto a Bobby Lashley post Summer Slam. Lo tercero que nos pareció interesante también, la verdad es que estuvo muy bueno y creo que también se viene algo nuevo para este personaje, fue para Rhea Ripley que venció a la actual campeona Nikki Cross en una lucha individual también preparándose para el campeonato de mujeres. En Rhea Ripley regresó campeón en Razer Mania, no sé si recuerdan, pero luego se dibujó un poquito, trata de poder consolidar su personaje también, obviamente su nombre, aprovechó muy bien y obviamente esto era una prueba muy buena para Nikki Cross que es la actual campeona de mujeres del round. Y la verdad es que vimos una desdibujada campeona, lamentablemente no está en un buen nivel ahorita y creo que Charles Flair como Rhea Ripley tienen todo para poder arrebatarle en esta triple amenaza en Summer of Llan. Creo que Rhea Ripley como Charles Flair, cualquiera de los dos puede ganar, no veo mucho, no veo por dónde pueda retener el campeonato Nikki Cross y creo que la cosa se pone muy bien a favor de las ex campeonas de mujeres. Lo otro, obviamente también nos pareció muy interesante, fue la victoria, no sé si sea categórica, pero bueno, Damian Priest venció obviamente a la pareja de lo que fue antes The Miz, venció a un The Miz que la verdad estuvo un poco desenfocado, un The Miz distraído y creo que The Miz no está dando el 100% en esta nueva etapa también con él. Ahora, no sé si sea pareja con John Morrison, pero creo que Damian Priest puede enseñarle unas cosas nuevas a esta pareja. Pero como ustedes saben, Damian Priest va en contra de Sheamus en Summer of Llan por el campeonato de los Estados Unidos. La verdad es que creo que Damian Priest puede llevarse esta victoria, creo que sí lo puede hacer, creo que puede hacerse como nuevo campeón de los Estados Unidos. Todo depende de cómo Sheamus tome esta pelea, pero creo que la mesa está servida para que el gladiador con raíces puertorriqueñas pueda ser el nuevo campeón de los Estados Unidos. Lo otro relevante fue obviamente el retorno, el regreso ya de RK Brow, Riddle y Randy Orton volverán a ser pareja. Luego que obviamente Riddle salvara el ataque de Omas y Jail Stiles a Randy Orton, aceptó ser pareja y obviamente ahora van a apuntar a qué? A los campeonatos en pareja. Y por eso es que ya se hizo oficial el lucho por el campeón de la pareja entre Randy Orton, Riddle, más conocido como RK Brow vs Jail Stiles y Omas en Summer Slam 2021 que va a ser este sábado, ya este sábado. Así que no falta mucho, así que adicen motores. Lo otro obviamente fue el cierre, el cara a cara, face to face entre Bobby Lashley y Goldberg por el campeonato de la WWE que va a ser el cierre también. Así que obviamente para Goldberg era mostrarle a su hijo que está en San Antonio y darle a su hijo como que esa alegría para que sepan muchos dónde y quién es Goldberg. Así que obviamente la gente aplauda a Goldberg, la gente respalda a Goldberg y eso quería hacer sentir Goldberg a su hijo. Y obviamente Bobby Lashley va con todo porque obviamente está defendiendo su campeonato. Ahora el punto aquí es que Goldberg nunca ha enfrentado a un tipo como Bobby Lashley, dominante, es cierto. Ahora quiero verlo a Goldberg, vamos a ver qué ocurre, la verdad no sé qué puede pasar. La experiencia de Goldberg es importante, pero recuerden que él ya no tiene ya 30 años, no tiene 25 años, ya es un tipo veterano. Así que creo que Bobby Lashley parte con una cierta ventaja. Puede ser que hagan sorpresas este sábado 21 en Summer Slam. Coméntanos qué te pareció esta noche en Monday Night Round, déjalo en tus comentarios. Y no olvides darle a like al video, darle a la campana y suscríbete a nuestro canal. Somos ID Sports y arrancamos así con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!